Hola, hermanos, ¿qué tal? Su hermano Ayuka Tellez aquí con ustedes nuevamente. Nada más para compartirles que hoy estamos celebrando nuestro octavo aniversario de bodas con mi esposo Francisco Frank y G, cocinando y viajando en un lugar maravilloso, en un lugar donde la creación es perfecta del Señor. Y pues también animando a los hermanos a que sé que muchos de ustedes se han preguntado qué está pasando conmigo. Les puedo comentar que no pasa nada, que vamos para adelante, que hay tiempos que nos agarran días vulnerables y que pues a lo mejor fue el mío. Pero no, nada, o sea, dándole con todo. Nada más que aprendamos a ser honestos de lo que estamos viviendo y pasando y pasar el mensaje. Que si yo puedo ser honesta, compartirles lo que estoy sintiendo en ese momento, tú también lo puedes hacer, hermano. Tú también puedes pasar esa honestidad. Probablemente aquel hermano que está caído, que se siente deprimido, que se siente solo, que se siente frustrado, desesperado. Nada más decirles de que no pasa nada, que hay que ser honestos y que el ser honesto no quiere decir que estoy dejando el camino de Dios, sino que el ser honesto con ustedes es dándoles a entender que nos demos la mano los unos a los otros y que aquí estamos por obra y gracia de Dios. Miren qué maravillosa creación de Dios. ¿Cómo creen que me voy a ir de un lugar donde el Señor me ha regalado y me ha prestado tanto amor para los míos, tanto amor para ustedes también? Y pues qué maravilloso que cada uno de ustedes también tuviera el valor de hablar con honestidad. También tuviera el valor de decir lo que les agrada y lo que no les agrada. Y es más correcto, hermanos, hablar con la verdad, ser honestos, a que un día partamos como cobardes, un día nos vayamos como cobardes, fuera de casa, fuera de la familia, de donde sea, hermanos. Pero no podemos correr, no podemos correr en las primeras pruebas, no podemos ser cobardes en las primeras pruebas, en las primeras necesidades, sino decirte que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos uno en cien y cien en uno. Y pues también para decirte, hermano, de que en realidad, mira, sé que mis predicas son un poco profundas, nada personal con nadie, yo los amo, ustedes son mis hermanos en Cristo, ustedes caminan conmigo en las buenas y en las malas, trabajamos para un mismo rey, nada personal, de verdad. Quiero que sepan que ustedes viven en mi corazón y no pagan renta, pero a las predicas que muchas veces yo doy intensas, es para que despertemos como servidores de Dios, que despertemos, que sepamos que no soy la única, que no eres el único, que caminemos con confianza, que le echemos para adelante, que si te sientes recaído, hermano, hermana, no eres la única, no eres la única, no eres la única, sabes que hay un lugar donde vamos a trabajar nuestras propias inseguridades, nuestros propios defectos, hermanos. Y lo importante de todo esto es no enfocarnos en los defectos de los demás, sino enfoquémonos en nosotros mismos para que nosotros hagamos grandes cosas también, para aquel que todavía no llega o para aquel que todavía no conoce, pero no, 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 nada general o nada personal, ¿me entienden? No, yo no predico tirándote a ti, hermano, tirándote a ti, hermana, predico con honestidad solamente y diciéndote que si yo puedo, tú puedes. O sea que también soy ser humana y tengo pruebas, tengo tristezas, tengo desesperaciones, tengo turbulencias, pero no pasa nada. El Señor está conmigo y está contigo. Un sueño. Ayer tuve un sueño donde yo iba a pasar como un río. Lo interpreto de la manera de que por mucho que la turbulencia nos quiera llevar, el Señor me dio a entender de que yo pasé nadando ese río y ninguna corriente me pudo tocar a mí y a mi esposo. Entonces no tengo de qué preocuparme. Llegamos sanos y salvos del otro lado donde el Señor nos pasó a mi esposo y a mí. Con eso me voy a entender que aunque el mar, aunque el lago esté revolcado, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el mar obedeció a mi Padre, que mi Padre no pueda con nosotros que somos tan pequeños. Tengo que hacer como estos, como estos, como estos, como esta madera. Que aunque esta madera se esté pudriendo, siempre va a servir para algo. Así debemos de ser nosotros como seres humanos. Aunque nos estemos deshaciendo, siempre tenemos que sacar lo mejor de nosotros para poder dar fertilidad a lo que viene en el nombre del Señor.